Hola a todos, hoy nos encontramos en un nuevo capítulo de Práctico y Sencillo. Mi nombre es Paula y soy una de las diseñadoras de CIP Collares y Pulseras. En esta ocasión vengo a enseñarles un collar largo que les queda muy bien con cualquier aufe. Para esto los invito a conocer los materiales que vamos a utilizar. Listo, bueno para iniciar entonces necesitamos un dije. En esta ocasión yo decidí usar este pero ustedes pueden escoger el que más les guste. Entonces un dije en forma un poco alargada. Luego utilicé cadena. Yo utilicé cadena en acero bañada en golfi pues para mejorar la calidad del producto. Con esta cadena lo que vamos a hacer es cortarla en tiritas. Darle el largo que queramos que se va a poner posteriormente al final del dije. Y van a quedar de esta manera. Las tiritas. Yo voy a utilizar seis tiritas para que se vea un poco... Seis o siete tiritas para que este se vea un poco lleno y se note bastante el movimiento de las tiritas sobre el dije. Una vez cortadas las tiritas voy a iniciar utilizando el dije y un arito. Puede ser un arito de un tamaño un poco grande, no tan pequeño. Luego lo vamos a abrir. Para esto utilizaré las pinzas pico de loro y las pinzas planas. El arito debe abrirse de forma vertical, es decir, hacia atrás y hacia adelante, no hacia los lados, para evitar que este se dañe. Listo. Posteriormente empezamos a coger las tiritas que tenemos cortadas y las empezamos a ingresar dentro del arito. De esta forma nos van quedando, entonces utilizamos una por una. El arito debe ser un poquito grande para facilitar el ingreso de las tiritas y que este se ingrese más fácil dentro del dije. Debemos tener en cuenta que el arito debe ingresar por los huequitos de la cadena. Entonces es muy importante que a la hora de comprar la cadena tomemos esta medida pues para evitar inconvenientes. Listo. Una vez ya tengo mis cadenas cortadas y metidas en el aro, vamos a ingresarlo al dije. En este caso deseo ponerlo en la parte central, entonces ingreso el aro por el dije y procedo a cerrarlo. Este lo cierro con las mismas pinzas que estoy utilizando, las picos del oro, y lo cierro de la misma forma que lo abrí, evitando dejar espacios entre los puntos del aro. Listo. De esta forma nos va a quedar así. Nos va a quedar el dije con las tiritas colgadas. Listo. Ahora lo que procedo es a utilizar mi cadena, la que va a ir del cuello hacia el dije, y la tomo del largo que yo desee que sea el dije. En este caso la voy a dejar un poco extensa para que me quede un collar un poco más largo. Lo que hago es ingresarla por el dije, por la parte superior. También debo tener en cuenta que la cadena debe ingresar perfectamente por el dije, o en el caso que no, pues la puedo utilizar un arito adicional para poner la cadena. La cadena puede ser del grosor que cada persona desee, esto sí va a gusto del consumidor. Y ya tenemos un collar de esta forma, casi que terminado, nos falta hacer las partes donde se abrocha el collar. Para eso vamos a necesitar otro arito. Puede ser del mismo tamaño que utilizamos abajo y vamos a realizar la misma. Entonces lo abrimos con las dos pinzas de adelante hacia atrás, con cuidado de que no se pele y de que no se nos abra mucho. Procedemos a ingresar la cadena. Es una tarea sencilla, pero que toma tiempo. Listo. Y antes de cerrarla, vamos a poner... Y antes de cerrarla, vamos a poner nuestra cadena extensora como un toque final de este lado por si queremos que el collar nos quede un poco más largo o si lo queremos dejar a la medida que inicialmente habíamos pensado. Vamos a poner en el thinicio del vertecino. Estamos a poner según por así. Vamos a poner los globos. Vamos a poner lastimos en el himno de la cabeza que al final Y antes... ... Para ingresar la cadena en el arito se puede usar con dos pinzas o simplemente tenemos el aro con una pinza e ingresamos la cadena con la otra. Digamos que las pinzas pico del oro facilita coger un poco el aro. Y ya ingresar la cadena. Listo. Ahora sí procedemos entonces a meter nuestra cadena extensora que en este caso yo utilicé una de este tamaño para que sea más fácil poner el pico del oro. Y al final le puse un dijecito como un toquecito. Para poner el dije solamente utilizamos otro aro y ya insertamos el dije. Listo. Luego procedemos a cerrar nuestro aro. Sin dejar espacio entre las puntas del aro para que no se nos salga nada. Ya tendríamos este lado del collar terminado y ahora solo nos falta en este lado poner el pico del oro para el cual vamos a usar un arito un poquito más pequeño del tamaño que veníamos usando. Que sería este. Y vamos a usar nuevamente las pinzas para abrirlo. Entonces lo cogemos, cogemos las otras pinzas y lo abrimos con cuidado de adelante hacia atrás. Luego insertamos el pico del oro de esta manera. Que es un pico del oro que también está en acero para evitar que se nos caiga el color. Y luego lo ingresamos a la cadena y procedemos a cerrarlo. De la misma forma que lo abrimos y con mucho cuidado. Y podemos decir que terminamos de realizar nuestro collar. En este caso usé un collar de este tamaño para que me quedara así de largo, pero ustedes pueden usarlo del largo que quieran. Muchas gracias. Estos son todos los pasos que deben seguir para tener un lindo collar que les sale con cualquier outfit. Los invito a seguirnos en nuestras redes. Y a que vean un próximo capítulo de Práctico y Sencillo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.